hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy de los amiguis recuerdan esa frase de juan manuel santos hablando de hugo chávez mi amiguis chávez bueno nicolás maduro no es la excepción el bobo de cúcuta dice tener grandes amigos en el mundo el presidente usurpador criminal solicitado por la justicia de eeuu por una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza debido a que este personaje es el líder del cartel de los soles es decir se dedica al narco tráfico en compañía de diosado cabello el capo tareke leisami el capo reverol y el capo vladimir padrino lópez entre otros este señor que usurpa el poder en venezuela afirmó este miércoles que su país cuenta con importantes aliados alrededor del mundo con los cuales piensa él consolidar la independencia económica del país dijo lo siguiente tenemos grandes amigos en el mundo con una gran capacidad científica y tecnológica la república islámica del irán la república popular de china la federación del país de la r tenemos los hermanos de la india tenemos a bielorrusia dijo el mandatario venezolano así ha explicado que estos aliados tienen como propósito ayudar a caracas para que para la gran revolución científica tecnológica que debemos hacer para consolidar la independencia económica de venezuela así lo dijo en el canal de televisión que ustedes ya saben que antes era de los venezolanos y ahora le pertenece al régimen nicolás maduro realizó estas declaraciones desde el complejo petroquímico anamaría campos hizo referencia a los acuerdos alcanzados entre su ejecutivo con teherán dijo lo siguiente esta mañana llegó la delegación de ministros que participaron en la comisión mixta entre irán y venezuela ha informado al referirse al viaje que hicieron algunos de sus ministros a la capital iraní quienes estuvieron desde el sábado pasado hasta este martes negociando con sus homólogos en materia tecnológica dijo lo siguiente también llegaron hoy con muy buenas noticias sobre la cooperación científica y tecnológica con el gran desarrollo que ha logrado la república islámica del irán con venezuela expresó nicolás maduro una curiosa reacción protagonizó nicolás maduro luego de que participó en el encuentro sobre la amazonía y la protección del ecosistema con el presidente gustavo petro en la cop 27 que se desarrolló en egipto maduro prácticamente se dobló de la risa ante la pregunta de un periodista que iba encaminado acerca del tema de los diálogos de paz con la guerrilla del eln cuyos negociadores ya están en venezuela a la espera de definir la fecha de instalación de las mesas de conversaciones se espera que sea la próxima semana cómo avanzan las negociaciones con el eln le preguntó el periodista la respuesta de maduro después de reírse a carcajada fue jajaja eso me lo preguntas en caracas aquí no el pasado 13 de septiembre el bobo de cúcuta nicolás maduro líder del régimen venezolano por apoyo de los cobardes venezolanos militares dio a conocer que había aceptado ser garante de los diálogos de paz entre el estado colombiano con la guerrilla de la del eln en ese momento reveló a su vez que había recibido una carta del presidente gustavo petro con la solicitud yo le dije y le estoy diciendo al presidente gustavo petro y a colombia que una vez más como lo hizo el comandante chávez en su tiempo para garantizar los acuerdos de paz que luego se me se firmaron que me tocó participar como garante una vez más presidente gustavo petro y a colombia le decimos que venezuela acepta el carácter de garante en las negociaciones y de los acuerdos de paz de colombia con el eln dijo en esa ocasión nicolás maduro y voy a abrir un paréntesis aquí recuerdan ustedes que hace varios meses el comandante del eln dejó muy claro y entre dicho que aún cuando se sienten a negociar ellos no van a dejar de hacer el negocio ustedes saben a qué negocio me refiero de llevar la nevazúcar por todo el mundo y el orégano también menos ahora cuando el presidente gustavo petro se ha metido entre ceja y ceja pedirle a todo el mundo que dejen de condenar el tráfico de estas sustancias que las personas no deberían pagar cárcel porque eso es un trabajo común y corriente que al contrario debería es legalizarse en todos los países para que el consumo pues sea algo normal es la petición que ha hecho gustavo petro que lo hizo en francia y que lo está haciendo a vox populi por todos lados porque porque este es un mega negocio donde piensan legalizar el orégano y la nevazúcar en colombia conseguir eso mismo en brasil conseguir eso mismo en venezuela conseguir eso mismo en nicaragua para que todos estos países reciban por sus fronteras y a plena luz del día e inclusive escoltados por los funcionarios toneladas y toneladas de estos productos que al ser legales podrían solamente trae moverse por el continente que tengan acuerdos y de allí preparar la exportación a los estados unidos porque el objetivo de ellos es llenar a eeuu donde es ilegal el consumo a menos que sea por parte médica de lo contrario inundar eeuu que es la que más paga por el producto y de esta manera puede generar un mega negocio de un mega ingreso y pasaba pasaría venezuela de ser un país exportador de petróleo a ser un gran exportador de nevazúcar y orégano y esa es la idea de colombia y es la idea de bueno no de colombia la idea de gustavo petro el que regenta colombia volvemos al tema cierro paréntesis llegó la voz de todo el pueblo de venezuela de los 6.2 millones de colombianos que ven en venezuela venezuela apuesta por la paz por la seguridad y estabilidad de colombia la paz de colombia es la paz de venezuela sudamérica y de todo el continente para allá iremos y para ello empeñaremos todo nuestro esfuerzo y trabajo así finalizó el mandatario en medio de una transmisión oficial bien este usurpador pues tiene claras las cosas siempre decimos que él es bruto y de hecho ha demostrado su falta de cognición para muchas cosas pero para manejar las cosas turbias parece que el demonito le habla muy claro y es específico en lo que quiere esta reunión del él en venezuela yo la veo como una un adelanto de negocios las propuestas que va a traer colombia porque vuelvo repito el preside el comandante en jefe del el n dijo que ellos no iban a deponer las herramientas de fuego no las iban a entregar que van a escuchar qué planteamientos tiene que el negocio no iba a cesar ellos no van a dejar de de producir la la merca en esos laboratorios clandestinos y después que se legalicen pues van a ser laboratorios registrados oficialmente que inclusive pagarán hasta impuesto y que a gustavo petro les sirve mucho esa plata ahora que está hablando de la reforma tributaria bueno esa es el adelanto de lo que les iba a traer el día de hoy dime qué piensas al respecto de estos grandes amiguis de nicolás maduro de estos países que se han comprometido a ser garantes de las negociaciones del de lo que él llama desarrollo tecnológico y científico bueno científico como se prepara la merca y tecnológico como se camufla en los diferentes sitios para poder meter la merca a los eeuu me imagino yo bien quizás pueda ser un poquito exagerada mi exposición pero yo creo que por ahí van las cosas déjame tu comentario en la caja de comentarios y te recuerdo que eres una persona importante que puedes llegar lejos en la vida siempre y cuando tengas claro las metas y tengas la determinación necesaria para conseguir los objetivos por eso te invito a centrarte a parar un momento en tu vida para tomar decisiones importantes que serán determinantes para el logro de tus sueños de allí que el aprender a tomar una carrera o aprender a dominar un arte se puede convertir en algo realmente fantástico y glorioso para cada persona yo te invito el día de hoy a que visites los dos enlaces que están en la descripción del vídeo si deseas aprender artes que te dejen dinero de manera residual en tu casa que te dejen dinero de forma directa bueno tú decides tú puedes crear tu propia empresa solo acompañado con socios sin socios adquiriendo los conocimientos que necesitas hay varios cursos de varios puntos y cada semana se suben más los días sábados son los días en que se suben más cursos por lo tanto el día domingo puedes encontrar más cursos actualizados en la plataforma así que si te interesa te recomiendo que vayas hoy mismo a la descripción del vídeo ahí hay dos enlaces quiero que lo veas analice el curso que te interesa que lo adquieras y comiences a prepararte porque el dinero está hecho lo que hay es que buscarlo y yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo yo creo en ti un abrazo rompe costillas regálame un like por favor comparte este vídeo en sus redes sociales para que todo el mundo se entere de los amiguis que dice tener nicolás maduro amiguis o socios bueno ahí veremos más adelante sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios si quieres emprender y tener ideas que te lleven a la riqueza personal y segundo sígueme en tiktok filósofo 777 usa es un canal integrado de tiktok que tiene noticias tiene promociones tiene muchas cosas que sé que te van a gustar bendiciones para todas y todos los quiero mucho recuerda que para adelante es para allá